Maldición Otro día como ayer Sentado frente a la televisión Mutación es mi estado natural Peligroso pa'l que se quiera colgar Y mentí sobre todo lo que hay Ya no supe lo que iba a pasar Hoy llevé mi cabeza a volar Y pedí que de ahí ya no me bajen más Más, más, más que hoy Más que ayer Más que dos Más que vos Y vos quién sos para venir a hablar de comprensión Si me escupiste la dieta más de una vez De vez en cuando te acordaste de mi ser Y es que hoy estoy Hoy me voy Hoy me quedo Qué sé yo Si al final Existir es morir al revés Otra vez Le hice caso al corazón Y la razón No la vez Ni por decreto de Dios Hoy Y hay más de lo que vos sabés Hay más de lo que imaginás Y hay más de lo que vos crees Calma De lo que podés Noto que si hoy Lo que me voy Pa'l otro lado Y que me sale El ensalado que tengo dentro de mí No me hagas la cabeza Que ya no tengo pasicia De escuchar tus incoherencias Yo me quiero irte aquí Juro arrodillado Porque acá me parto un raso Que se irca Caraclando no te da para beber Eléjate un camino Que no se cruce con el mío Que no me robes el delirio Que así yo soy muy feliz Y hay más de lo que vos sabés Hay más de lo que imaginás Y hay más de lo que vos crees Hay más de lo que podés ver